La vicealcaldesa Mercedes Osorio asegura que el ayuntamiento agiliza los trabajos de remolzamiento del parque central para que pueda ser inaugurado en la fecha que se celebre en natalicio de Juan Pablo Duarte. Bueno, con el objetivo de inaugurar el parque el próximo 26 de enero, si Dios quiere y Dios nos lo permite. Y tú sabes que tenemos que celebrar el día de Duarte y el día que mejor para San Francisco de Macorís entregarle su parque ya terminado. El parque le faltaban algunos detalles, como eran las señalíticas, como es una cascada que va a pender desde los pies del Duarte. Creo que van a cambiar también la estatua de Duarte por una estatua más grande. Y estamos remontando los jardines del parque como San Francisco de Macorís lo merece.